Representante Carlos Serrón Cárdenas, de igual manera también al frente el doctor Franklin Barrera Representante Franklin Barrera de Dijunín Pura Sangre, recién van dos hermanos Ya cinco minutos, si pasan cinco minutos hermanos automáticamente serán descalificados Y ya no hay reclamo alguno, atención rebelino, también lo va mencionando A ver, ya vamos a suplicar por favor Morochucos todavía no hemos llamado Estamos llamando solamente